Radio Costa Rica Radio Costa Rica 930 la frecuencia del país Radio Costa Rica Bueno, muy buenas noches Bienvenidos a otro programa más de La Cabina del Horror Una producción de Horror Hazard Hoy me acompaña Steven porque Cari no pudo acompañarnos hoy Pero le mandamos saludos Saludos Cari, gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Me ando como raro Gente, espero que la pasen súper bien El programa del día de hoy porque el día de hoy tenemos Tres invitados, súper buena vibra, súper buena nota Mía, Jason y Cris Adriel ¿Cómo están? Adriel y Cintia La primera vez que Cintia Así nos acompaña al programa Ahí está Y me tocó a mí Bueno y como siempre recordarles Las redes sociales donde pueden encontrarnos Pueden encontrarnos en Facebook, en Twitter En Instagram, en Youtube En todo lado Como Horror Hazard Igual en Instagram siempre ponemos Horror y en bajo hazard Pero con que pongan Horror Hazard ya aparece Ya salimos hasta en Youtube En Youtube también igual Y la página web www.horrorhazard.com Este, bueno gente Y también Si no quieren meterse a las redes sociales Pero si quieren mandarnos un Whatsapp O llamarnos a cabina Lo pueden hacer Al número 905-2930-930 Que es nuestro número a cabina Donde es completamente gratis llamarnos Entonces Pueden sacar el rato Si no los audios de Whatsapp Que es muy sencillo Ajá O si nos quieren mandar audios de Whatsapp Al número 8349-0203 Para que conversen con nosotros Y bueno como todos los viernes Hoy también traemos una rifa Traemos varias en realidad Sí Pero les vamos a mostrar la primera Tenemos el libro de Stephen King De la niebla Y también tenemos una entrada doble Esto se lo va a llevar una sola persona ¿Verdad? Ajá Igual que las semanas anteriores Igual que las semanas anteriores Siempre es solo una persona Ajá Entonces esta va a ser La primera rifa de hoy Y como segunda rifa Tenemos un evento Que se va a llevar a cabo En Sala Garbo Maratón de anime de octubre Se llama Horror y Suspenso Va a ser este domingo 20 de octubre Entonces ¿Cuáles son las tres películas? O cortos Yo creo que son dos películas Y un corto más bien Son dos películas Sería No sé cómo se pronuncia Qué vergüenza Pero es Kakurembo Psiconauta Los Niños Olvidados Y Seúl Station Esos son los tres Que se van a estar llevando a cabo El domingo Y nosotros vamos a estar rifando Dos entradas sencillas Para que vayan Para que vayan Algo muy importante Las personas que realmente quieren ir O realmente creen que puedan ir Y les gusta Y les gusta por supuesto Escríbanlo en la transmisión en vivo Entonces entre esas personas Que nos digan Que quisieran ir Ahí vamos a estar escogiendo A estos ganadores Para que se aprovechen Para que aprovechen El arte se ve bastante interesante Entonces yo No soy muy fan del anime Pero yo creo que sí iría a verlo A mucha gente le encanta A mucha gente le encanta Y sería vacilón Incursionar en este mundo Horror, anime, manga No sé cómo De todo Sí porque no son solo películas Orieses y videojuegos Entonces está muy toán Emi ¿Verdad que Tengo algo ¿Ahorita? Sí Ahorita Dejámosla ahí Dejámosla ahí en suspenso Este bueno gente Y también Si ustedes Bueno como todas las semanas saben Nosotros tenemos una sonrisa divina Sonríen Hay que ir a 180 grados Homes Mind Una clínica dental Que cuidará Su sonrisa hermosa Que está ubicada 50 metros norte Del centro Colón Y ojo Porque este Halloween Bueno pues este octubre Tenemos una Bueno 180 tiene una promoción Nosotros no Tiene una promoción Que es La valoración Y paquete de radiografías Y colocación De ortodoncia Que tienen un excelente Descuento Para todos ustedes Y además Ojo Además Porque siempre hay un Además con nosotros Los que escuchen el programa Y adquieren el paquete Se les regala Un kit de higiene Ahí está O sea nada Van a ir y van a salir Con una sonrisa hermosa Y además regalados Aparte Que recuerden que Este Las personas Que lleguen a la clínica Y digan que son fans De Horror Hazard O que ven la cabina Tienen un 25% Descuento En cualquier tratamiento En cualquiera Sí Wow Y además Sí Y además Que tienen Ahí verdad Estudio crediticio Y todo Tienen todo para financiar Entonces ahí ya saben Para que saquen la cita Así es 2248 1548 Ahí está Sí Se me fue arriba Pero bueno Y bueno Ahora vamos a comenzar Con la sección de noticias ¿Quiénes de ustedes Les gustan Los Locos Adams O de Adams Family? Oh Bueno Pero la peli Pero cuando yo le digo eso ¿Qué es lo primero que usted piensa? O cuál La serie vieja La vieja Pero la vieja En blanco y negro Sí ¿Cintia vos? La clase Vamos a ver Ahorita no tengo nada En la mente Tengo como un grillito En la película Son dos creo ¿Verdad? Las que sacaron Sí Las películas No sé Creo que hubo como una noventera Era una serie Sí No Fueron dos películas Más bien Dos películas Sí Esas fueron las películas La serie es la de blanco y negro La que ustedes están diciendo Ok Bueno Pero resulta que Se acaba de estrenar El fin de semana pasado De Adams Family Pero la versión animada Que es la que estuvimos anunciando Qué interesante Es un estilo distinto Pero el punto de la noticia Es que tuvo Vamos a ver Vamos O sea Tuvo un presupuesto De 25 millones de dólares Y llevan recaudado En su primer fin de semana 35 millones de dólares O sea Ya llevan 10 arriba No puede ser En verdad Parece una película animada Qué caro ¿Verdad? Yo no sabía que era tan caro Es que Es que justamente Antes de entrar a Cádiz Es que Estoy incursionando En un mundo de 3D Pero es que Renderizar O crear un modelo 3D Se lleva mucho Mucho tiempo Y mucho presupuesto Y mucho recurso físico Como las computadoras Son muy caras Entonces para hacer una película De esta magnitud Y fijo invirtieron un montón En el estudio de animación Y necesita mucha plata Y mucha gente Y mucho tiempo Y los doblajes Mucho presupuesto Mucho tiempo Tiene que tener mucho presupuesto Aquí cuentan los doblajes De todos los países ¿Qué se hagan? La distribuidora busca La distribuidora La distribuidora contacta Por ejemplo Un estudio de grabación En México Y contratan al director De doblaje Y él busca los actores Y va dentro El presupuesto Ok bueno Entonces la noticia Es que tuvo tan buen Buena ganancia Que ya están trabajando En la secuela Y eso que se acaba De estrenar La semana pasada Pero sí Esa es la noticia Y de hecho Ya tiene fecha Se va a lanzar El 22 de octubre Del 2021 Estaba viendo El estudio de animación Y bueno Fue junto En conjunto con Metro Gold Gold Major Ajá Entonces sí Tienen plata Entonces Que derrochen Había plata Había plata Pero bueno La segunda noticia Es un dato interesante Y es que se creó La Ouija Más grande del mundo Veanla en ahí Pantalla Se ve pequeñita Pero en realidad Hay gente que está A la parte Que están como En un zacate Ajá Con Z en Massachusetts La sociedad histórica De la junta parlante Ha batido un récord mundial Con la Ouija Silla Le pusieron Declarada oficialmente Por Ripley Como la Ouija más grande Del mundo Fue creada Por el vicepresidente De la sociedad histórica De Talking Board Rick Ormortis Ormortis Dicen que El tablero Terminado Es más largo Que un brontosaurio Pesa más que un elefante De 6 toneladas Y es lo suficientemente Grande como para Estacionar 5 camiones De 18 horas Y cuánto mide Un brontosaurio No sé Pero oye Y eso con los elefantes Por lo menos Con los elefantes ¿Pueden ser De así? Sí, sí Adultosario Bebé Adolescente O adulto Pero dicen Que el sueño Del chavalo Es ponerla a funcionar Ay por Dios Reina La cantidad de espíritus No sea la ficha Digamos Que mueven Entonces No Que va a jugar Ahí Que fiesta de bichos Ahí De bonus Durán Dos días Dos días Dos días Juntando una palabra Sí Los demonios Van a decir No, no Yo eso no lo muevo Dice Carla Que ella quiere jugar En esa huija No hombre Si puede levantar El cosillo ese Claro De demonio Que puede llamar Por eso Satanás El patas Bueno Esa fue La segunda noticia Y ahora La tercera noticia Como siempre Todas las semanas Les contamos Sobre Doctor Sueño Que se va a estrenar El 7 de noviembre Pero la noticia De hoy Es que Esta película Que es la secuela De The Shining Va a ser más larga Que The Shining O sea Esta película Cuenta como Bueno Según la lista De adaptaciones cinematográficas Más largas De las novelas De King Además de It Que It fue la La segunda Digamos Que fue dos horas Cuenta y ocho Cuenta y ocho Dos horas cuarenta y cinco Dos horas cuarenta y cinco minutos Dos horas cuarenta y cinco Entonces Pero no se siente No se siente No No se siente Entonces Esta película Bueno The Shining Duró dos horas Con veintiséis minutos Esta película Va a durar dos horas Con treinta y dos minutos Son minutillos De unos créditos Pero Pero sí Entonces Esa es la noticia Y recuerden Que se estrena el siete de noviembre Y no solo eso ¿Verdad Steven? Sí Ahora sí ya Ya puedes anunciar Aquí en la mesa O sea Toque para cubrir estas cositas Me dejaron algo Muy tuanes No sé quién fue Y agradecer a quien lo dejó Un afiche Buenísimo Doctor Sueño Es un afiche Bueno Vean aquí Compáremelo con Amy En el fondo La mano La mano Para que vean el tamaño Material muy bueno Material buenísimo Ajá Es súper bueno Tiene como textura Relieve y todo Pero bueno ¿Qué es la cosa con Amy? El punto es que Tenemos varios afiches Gracias a Warner Que queremos agradecerle Por estos hermosísimos afiches Que son divinos La persona que gane hoy El libro Y la entrada doble Se va a llevar este afiche también Y no solo eso Sino que en el evento Del Hazard Fest Tenemos un montón de afiches Que vamos a estar rifando Ahí Entonces vean Está buenísimo Sí, no ¿Qué más quieren? O sea En el Hazard va a estar increíble Yo compartí para el otro Porque en ese ya me imagino En el del evento sí Ya compró En el del evento sí Ya está comprado Ah bueno Si ya compró la entrada Entonces sí Resignémonos Ya hoy no vamos con postes Hoy no se van con postes Pero pueden ir a Hazard Fest Y llevarse el postercito Vean Vamos a leer algunos comentarios Dice Cris Alvarado Estoy leyendo Doctor Sueño A toda velocidad Vamos a ver Dice Ojalá que esa continuación Sé Y quedó como medio palo Reiner Castro En los comentarios Supongo que Dice Dani Que quiere un afiche Lléguese al evento Y ahí va a tener un afiche Y vamos a ver Dice Oscar No se confirmó Pero creo que tendremos Que estar atentos Al final de los créditos De Doctor Sueño Me imagino Sí O de Adam's Family Van a salir en el Avengers Supuestamente Thanos 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 Saludos a Oscar Saluditos a Oscar Bueno Ahí tenemos esa Y luego ¿Quiénes de ustedes vieron Stranger Things? Todos Todos Hasta la última temporada Ay Jesús De hecho de esa la noticia Spoiler Ya podemos hacer spoilers Ya pasó Ya pasó Ya podemos ¿Usted sí está al día? Ah sí Yo sé al día ¿Con las tres? Sí Ok Bueno entonces De una vez Bueno la noticia es que Está batiendo records Esta tercera temporada Dice que anunció Durante el informe trimestral De ganancias Al día de hoy Netflix actualmente Tiene 158 millones De suscriptores En todo el mundo De los cuales 64 millones de ellos Vieron la tercera temporada De Stranger Things Dentro de las primeras Cuatro semanas De su estreno Después de la Del estreno El 4 de julio Eso convierte Stranger Things La tercera temporada En la serie original Más vista en la historia De Netflix Bueno Tampoco se están Dando a sus series Netflix Pero No Sí claro Tiene bastante Bueno de ellos Originales Y buenas Y buenas Pero Pero sí Tiene bastante Imagínese Y 68 millones De personas Para que lo vean Bueno de cuentas No estoy hablando de eso Estoy hablando de las series Series de Netflix Originales Y buenas Hay muy pocas Sí son pocas Ah ok Eso es lo que te digo Bueno pero Gracias a esto Fue que ellos La renovaron Para una cuarta temporada Y no solo eso Sino que Netflix firmó Con los Dover Brothers Que son los creadores Para ellos seguir creando Series y películas Dentro de Netflix Entonces ese fue el boom Sí claro Y promete Y ahora esperar A la cuarta temporada Yo hubiese Yo hubiese Preferido dejarla En la tercera Ustedes no ¿Qué? Ay ya Ay ya te he estado amargado Yo hubiese Terminado en la tercera ¿Por qué? Y porque ¿Por qué? Denos una razón Un fundamento del por qué Es que lo voy a dar spoiler No importa No sin spoiler Yo digo que Cuando algo se extiende Algo se extiende Después de su éxito Es un fracaso Ya para mí O sea Ya el éxito Y cómo sabe usted Que este es el éxito Si no conoce el futuro Yo siento Que ya el auge De Stranger Things Fue esta tercera temporada O sea A mi parecer Yo creo que Si se saca una cuarta Muy posiblemente La gente vaya A Estoy de acuerdo Dechazarla un poco Vea que la tercera No me La segunda Si estuvo muy ansioso De verla La vi enseguida La tercera No me llamó De hecho para mí La tercera es mejor Que la segunda Yo prefiero la segunda Es que para gustos colores Si 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 Porque Y además Ahora lo que estaba diciendo De las series Que Que son Pocas buenas O pocas exitosas De Netflix Hay que tomar en cuenta De que no solo Tienen obviamente Tienen otras Exacto Otro tipo de Que uno no les pone atención Tal vez La notificación De que estaba ya La segunda temporada De La Casa de las Flores Entonces Son ese tipo de series Y cosas que le dan Mucho contenido económico Mucho jale personas Entonces Les da Para hacer más series originales Es que cuando encuentran La gallinita Los huevos de oro Las primen Y ya Bueno Pero es raro en Netflix Porque en Netflix Las corta Y hasta ahí llegaron Pobredad débil Netflix la corta Cuando no ve Que tienen el éxito De Stranger Things Por ejemplo Bueno es que Ya es apabullante Der Devil si lo tenía Der Devil Era la mejor Si están metidos Con otra gente Increíble Ya no quiero Netflix Ya no quiero Netflix Bueno entonces Ahora vamos a ver El resumen De las notas Más recientes Del sitio web Bueno ahorita Entonces ahorita Ahí está Bueno Entonces vamos a comenzar Con las películas Película Trick Un detective sin sentido Intenta localizar Un asesino en serie Llamado Trick Que está aterrorizando A un pequeño pueblo Gracias a Mia Que está acá Escribió esta nota Y se estrena hoy Por cierto Película Coco De Cocoda Una pareja de viaje Encuentra a un tipo Cuyo entorno sombrío Los aterroriza Atrayéndolos En una vorágine De terror psicológico Y humillante Bufonada Servant Una pareja Acaba de tener un niño Y solicitan una niñera Pero a medida que el tiempo avance Los padres verán Que no todo es lo que parece Luego tenemos Un documental Blood and Flesh The Real Life And Ghastly Death Of Al Adamson Cuenta como el director De películas de terror Al Adamson Fue asesinado Y enterrado Bajo la piscina De su casa Oh Sí Videojuego Demon Pit Uno toma el papel De un cazador de demonios Que al morir Su alma es condenada A una eternidad En la que debe luchar Contra hordas De esbirro Del infierno Videojuego de Walking Dead Saints and Sinners Tendremos la libertad De actuar de manera independiente A la hora de luchar Como en toma de decisiones Con lugares nuevos Y enormes cantidades De walkers Y en el bubble retro Tenemos la serie Freddy's Nightmares Freddy y las vecinos Serial de sueños Presenta esta antología De historias Ambientadas en Springwood Qué buena Muy buena Sí Y luego la recomendación Yo soy Gemma Yo soy David Y somos Todos los zombies Queremos recomendaros La película Zobbilan 2 Han pasado 10 años De la primera entrega Por fin la tenemos aquí El próximo 18 de octubre En España No olvides las Cuatro reglas básicas Del apocalipsis Cardio Dobletad O Matemata Ten cuidado Con los baños Y ponte el titulón Adiós Bueno Y ellos ¿Y ellos quiénes son? Ellos son Ellos son Gemma y David De todo De zombie De España Y de Walking Dead También de España Entonces les mandamos saludos Un saludo Muchísimas gracias Por esta recomendación Bueno ellos ya tuvieron El placer de De ver la película Pero nosotros Estamos esperándola Pero le vamos a tomar De palabra La recomendación Si ellos lo dicen Es porque realmente Es muy buena Si le creo Y como fans de zombies Me imagino que deben Estar aprobadas Entonces hay un saludo Allá a España Y también a Oscar Muchas gracias Por la creación De este video Por ahí gente Saludos Y ahora seguimos Con rifas Este Esta semana Publicamos en el Facebook Una rifa De la película De terror a 47 metros El segundo ataque Ahí tienen la imagen En Facebook Para los que no han participado Está Fija Como la primera publicación Para que vayan a participar Y también vamos a estar Rifando Dos entradas dobles Hoy Aquí En la cabina Del horror Aquí Ahora Así que comiencen A compartir A comentar Y hacer de todo Porque se pueden llevar De ahí Si quieren Pueden Buscar lo que quieran Para que se ganen De esas entradas Porque están muy buenos Si entonces Este Para recordarles Porque creo que no Le comentamos bien Todos los que nos ayuden A desarrollar el tema Dentro de la transmisión De Facebook Son los que están participando Y vamos a estar dando El nombre de todos Los ganadores que tenemos Bueno de todas las Las ganas que tenemos Entre mañana y el domingo Entonces para que aprovechen Que regalones Como siempre Y por último ¿Qué es la próxima semana? No sé ¿Cómo que no sabe? O sea Se lo juro Por un momento Lo dudé Yo sí sé Porque estoy así Dale Jason Cuéntenos Que la otra semana ¿Por qué está trabajando Jason? Hazard Fest Sí Cuente ¿Qué vas a ir a hacer El evento? Este Voy a tener un stand Este Con Bueno Todos saben Que yo pinto ¿Verdad? Cuéntenos Cuéntenos más Pinto bancos Pinto lienzos Ahora estaba Estoy haciendo ahí Unas tazas Con unos diseños Originales También bolsos Y sigo buscando Qué más artículos Incluir Y voy a tener Un stand En el Hazard Fest Ok Con otro montón de gente Entonces va a estar buenísimo Buenísimo Ya saben Para que busquen Arte popa En Facebook ¿Verdad? Sí Y en Instagram Para que dan todo el trabajo De Jason Porque la verdad Muy tono Yo tuve el privilegio De ilustrarle un cuadro A Jason Entonces para que Para que lo busquen también Sí Pues bueno Entonces Vamos a tener maquillaje en vivo Van a estar los chicos De GBO Estudio Maquillando ahí Este A un modelo Para que ustedes se acerquen Y vean el trabajo de ellos Son modelos Y también Este Vamos a tener A Ritual Poético Que es Walter Bravo Él va a llevar Un stand de exhibición De esos poemas Y también va a recitar Algunos dentro del Cronograma del evento Ahí para los que no conocen Mucho sobre poemas Y poesías Este Recuerden que es la próxima semana Ya el 26 de octubre En Arenas Skate Park Y de 3 a 9 de la noche Entonces Si quieren comprar Las entradas antes Pueden ir a la Arenas A comprarlas O si no al mismo día Sí En Arenas Ajá En Arenas Y en Legacy Music También en San José Cerca de las garantías Sociales Sí Exacto No hay Hay puntos Por todo el país Y así Ojalá Algún día Algún día Pero por ahora En toda San José Y nosotros también ¿Verdad? Que nos movemos por todo lado Sí Entonces ahí cualquier cosa Nos llaman Sí Y ahora nos vamos a ir A la primera pausa Y ya casi regresamos Con más de La Cabina del Horror Estás escuchando La Cabina del Horror Por Radio Costa Rica Ya volvemos Deje de Temer Deje de Temer enseñar Music contamos con CDs Acetatos Dividís Blu-ray Camisetas Suéteres Y muchos accesorios más Puedes visitar A los de San José Centro Del costado este del parque De las garantías sociales Frente a la parada de taxis En el segundo piso O realizar tus pedidos Al 2256-4378 Hacemos envíos A todo el país Deje de Temer Volvemos con más De La Cabina del Horror Por Radio Costa Rica Bueno muchas gracias A todos que siguen Sintonía con nosotros Y vamos a leer Algunos comentarios Bueno salud para Kari Kari no puede participar Gracias Chris Alvarado dice Cuento segundos Para Zombieland Yo también Oscar dice Sí en qué tomas Antes de cada programa Mira Oscar No sé Dice Carlos Alberto Chicos muy bueno El podcast de Compartamos el error Ay sí Para que lo busquen En Spotify En Google Podcast En Anchor En todo lado En todo lado En Radio Pública Llevan dos Llevan dos Tenemos el segundo programa Entonces si quieren reírse Más de la cuenta Y asustarse un poco Tienen que ir A escuchar Compartamos el error Dice Cruz de Soto Hola yo estoy haciendo de todo Y viéndolos Eso cuenta Depende Que está cocinando Dice José José C Fonseca Está solo con la pintura Muy bien Dice Jason Pinte mucho Eso es muy bueno Y Oscar Jason es un crack Jason Felicidades Felicidades Les ponen el apoyo Queremos darlo Gracias Espero que les esté gustando A todos los trabajitos Para que lleguen Y lo apoyen Al Hustle Fest Ah y aquí unos saluditos más Dice Mía Blanca Está súper la cabina del horror Ay saludos Saludos Dice Randall Castro Hola compitas Randall es uno De los redactores De la página Un saludo a Randall También que nos está escuchando Sí Y bueno Entonces ya vamos a empezar A darle al tema Asustarnos Sí asustarnos Bueno hoy vamos a hablar De los lugares más embrujados Del mundo Por lo menos los que cada uno Haya podido investigar ¿Verdad? Porque son demasiados La casa de mi suegra ¿Cuánto? Eso le dijeron yo creo ¿Verdad? No sé No sé Pero no tengo suegra Entonces no importa Ok Entonces la idea Es comentar Hospitales Casas Calles Porque a veces Asustan afuera No solamente en lugares Hoteles Hospitales Orfanatos Este De todo De todo Sí De todo cuenta Y en cualquier país Hasta lugares naturales Creo yo Como bosques Sí así Ah sí como bosques Una catarata Un río Ok ríos Sí en los ríos Creo que todo puede contar Ok todos estos lugares cuentan Este cuéntenos ustedes Las historias que sepan O que hayan investigado En internet También aquí en Costa Rica O ya propiamente De sus países Digamos que Oscar Nos cuente Bueno aquí cerca de mi casa Asustan en un colegio Porque esto y esto y el otro Por ejemplo Que nos cuenten Ese tipo de lugares Y también aquí en Costa Rica Y si quieren contarlo mejor Recuerden que nos pueden mandar audio Por Whatsapp Sí digamos que tal vez Hayan ido a un hotel En no sé En algún lado Y se veían su estado Entonces nos pueden mandar un audio Y contarnos Pero invitados Sí Cuéntenos Ya les toca Ya es hora del examen Es hora de la entrevista ¿Se puede sacar foros? Sí Sí El cuaderno abierto El cuaderno abierto Sí Ah pero el cuaderno abierto Es más difícil Sí ¿Quién empieza? Yo empiezo Cintia Dale Cuente 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 Bueno bueno Buenas noches a todos los que nos sintonizan Y nos siguen a través de Facebook Live La verdad estoy muy agradecida Con los organizadores del programa Está lindísimo Me encanta Y realmente Quiero también mandar un saludo muy especial A mi abuela materna Araceli Porras Que sé que ahí desde la casita Me está escuchando Entonces Saludos Todos los besos y los abrazos Saludos Y bueno Me estaré refiriendo A esta gran temática Que a muchos nos apasiona ¿Verdad? Que es lo de los lugares Más embrujados del mundo Y por lo que en cuanto a mí respecta Más que todo Me referiré un poquito A lo que es hospitales Y hoteles más embrujados Bien 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 Bueno Y es que se ha logrado revelar Una alta incidencia De presencias paranormales En una gran cantidad De hospitales y lugares Donde ha fallecido Una gran cantidad de personas O donde ha habido escenas Tanto de alto impacto Como de dolor Entonces decimos Bueno Entre los hospitales Más embrujados del mundo Tenemos el hospital De Weaverly Hills El sanatorio Agramonte El hospital Embrujado Manolois Y el hospital Maldito De Sierra Espuña Que nombres Wow Yo realmente Cuando estaba investigando Me quedé así como Wow ¿Cómo hago? ¿Verdad? Bueno Dicen que el sanatorio Weaverly Hills Considerado el más siniestro De Estados Unidos Fue construido en 1883 En el estado de Kentucky Fue primeramente De la familia Hayes Como su hogar Después se convirtió En una institución escolar Para posteriormente Venderse y convertirse Hasta 1910 En un dicho sanatorio ¿Verdad? El cual estuvo abierto Durante 50 años Y pasaron todo tipo De sucesos tenebrosos Pero cerró Durante un tiempo Y reabrió En el año 1962 Como un geriatel Sin embargo Tuvieron que cerrarlo Debido a situaciones Escalofriantes Que sucedían En sus múltiples Habitaciones Y pasillos Uf Qué loco ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Dicen que allí Se dieron más de 6.000 muertes ¿Woe? Ajá Y había sido En un principio Un centro Para tratar Exclusivamente Pacientes con tuberculosis Al parecer Muchos de estos pacientes Eran utilizados Para experimentar Tratamientos dolorosos Y curas ilegales Qué vacilón Porque como en todo país Hay siempre un hospital De tuberculosos ¿Verdad? Siempre Siempre Bueno, ¿de qué el tiempo más? Yo creo que es como un cliché Ya eso Sí, qué raro Nos cae mucho Y Tisi es como Sí, cuaco Cuarta de la historia Dice que después de su cierre permanente Fue popularmente conocido Por los fantasmas ¿Verdad? Que vivían en su interior Sus visitantes afirmaban Haber escuchado gritos Y extraños gemidos Risas de niños Y misteriosas presencias Que deambulan Los pocos lugares iluminados Lo que me da más miedo Son las risas de niños Sí Eso es lo peor Porque si se ríe un adulto Me sale el Joker riéndose Y este mal Yo sé que solo me va a matar Sí, pero es como Máteme, ya Es que un niño A usted le puede hacer cualquier travesura Y usted no se va a dar cuenta Porque Bueno, no sé Es que son niños Entonces Si son fantasmas Si son niños No hay medición de nada Ajá Como un programa que tuvimos Hace bastante tiempo Que mostramos el video De un guarda de seguridad De un cementerio Donde escuchaba niños riendo Y corriendo por todo lado Lo vacilan Madre O sea, yo no podría estar ahí Pero en cambio ya Un fantasma adulto Ya que lo mate Y ya y se fue Pero con niños Imagínese usted Voy a leerles unos comentarios Por acá Dice Blind Tales La isla de las muñecas En México El bosque de Aokigara En Japón Y la mansión de Winchester En California Esa es buenísima Dice Armando En los hospitales Siempre dicen Que en un pasillo Del San Juan de Dios Sí, mi mamá es testigo Dice Rainer Por lo de la monja No se acuerda Que te había dado agua Ah, cierto Sí, Rainer Sí, uno de mis temas preferidos Oscar cuenta Aquí en Madrid Ya hablé de él En otro programa El Palacio de Linares Un palacio con un tema oscuro En cuanto a presencias Voces Y más El mamá te dice Que la casa blanca Carl dice Yo quiero visitar La casa de B.T. Bill Bueno, es una de las más conocidas El Hotel Barluca Dice Rainer Castro En Wisconsin Está uno de los cementerios Más siniestros Y embrujados del mundo Que es el cementerio De Dartford Dice Y Carl pregunta Risas de niños O de demonios disfrazados Peor Cualquiera Si ya era feo Sí Si ya era feo Niños Peor así Sí Yo creo que son demonios En realidad Un chiquito No me suena a mí No sé Puede ser Un chiquito ¿Cuál sabrina? Primero La serie Los chiquitos Andan molestando Ah, sí Ah, bueno Ok, por eso le digo Si la otra Todos sabemos Que Netflix Nos paga Para patrocinar Sí, lo dudan Lo dudan Si nos pagaron Aquí si Ya, si me pongo Un letrero de Netflix Aquí no hay problema Sí De hecho En este sanatorio De Weaverly Hills Decían que había un niño De siete años ¿Verdad? Que le encantaban Las pelotitas De esos juguetes Que ellos usan Y que Pero luego murió allí Entonces dicen que Su espíritu quedó atrapado En el lugar Que algunos visitantes Por decirlo así Valientes Llevaban algunas De las pelotas Para jugar con el Pequeño fantasma Está loca Que inclusive Que inclusive se movían Solas Y pero terminaban En risas nerviosas ¿Verdad? Así como no Sí, claro Si primero llegan Valientes Y ya luego Sí Y entonces también Decían que hubo Un suceso tenebroso En la habitación 502 Donde una enfermera Era embarazada Por el director Del hospital Cállate Yo tengo eso Ajá Quien este no quiso Reconocerlo ¿Verdad? Ajá Para variar Y fue que a ella También se le pegó La tuberculosis ¿Verdad? Bueno, no sé Aquí lo que decía Es que decidió Quitarse la vida Ahorcándose de una tubería Es que yo tengo dos Que los visitantes Habían sentido Presencias terroríficas En dicha habitación Que se reportaban Soyosas escalofriadas Sí, es que Fueron como dos enfermeras Una se ahorcó En el 502 Y la otra Se tiró del techo Es Una estaba embarazada Sí, una se ahorcó Pero una estaba embarazada Nada más que yo leí Que no era el esposo Ya a esa edad Ya no sabía Quién era Pero Pero supuestamente Una de esas Se mató Porque se había Contagiado Tuberculosis también Ah, eso Y seguro Como ya sabía Cómo estaba la cosa Tal vez ahí Se amplió un poco Más la historia Sí, buen dato ese De hecho Aparte de que Yo creo que aquí Tenían Dice que tenían un túnel Donde tiraban los cuerpos Para esconderlos Porque dice Y la gente veía Cuánta gente moría De tuberculosis Muerta Sí, túnel de la muerte Al subterráneo Que conducía a la entrada Principal de sanatorio Dice Eran desplazados Los cuerpos de los pacientes Con que experimentaban Estos atroces pruebas ¿Verdad? Que eran terribles Dice que Ya que la tuberculosis Era una enfermedad Muy fuerte Hacía que ascendiera La tasa de mortalidad Diariamente Entonces necesitándose Desechar los cuerpos Rápidamente A como iban Muriendo Y ahí iban desechando A todo mundo Ha apaltado Ustedes muchachones ¿Qué otras historias Tienen por ahí? Ahí va Ahora que dijeron La de Xochimilco Voy a contar Una de las que yo he ido Ok La de Xochimilco La historia la cuentan allá ¿De las muñecas? De las muñecas No sé qué tan cierta será Porque cuando ustedes Se montan las góndolas No sé cómo es que se llaman Tiene otro nombre Unos barquitos Sí, es que góndolas Son de la Trenesia Que lo escucho un mexicano Diciendo eso Pero usted pasa por todo el Por todo el Alrededor de la isla esta Y claro Están todas las muñecas Guindadas por todo Todo, todo, todo Usted las ve Son montones De montones De montones Claro, usted las empieza a ver Mira, sí, sí, es cierto Qué bonita Ya después del rato Usted las empieza a ver Y es como Ya esto es tétrico Sí, ya está Ya llega un punto En el que usted Ya lleva media hora En la barcaza Y sigue viendo las muñecas O sea, este maestro Se tomó mucho tiempo En ponerlas Y no es fácil ponerlas Porque están en árboles Pero no es cierto Que la gente que va Siempre lleva muñecas también Le lleva muñecas al señor Pero todavía siguen llevando No, para poner No sé si siguen llevando Para poner Porque el señor ya se murió Sí, sí, el señor ya Es que digamos No sé Es que la historia Es que la historia Es que le iba a preguntar Este Bueno, el dueño del terreno Este Una niña se murió ahogada En el río A la niña Le gustan las muñecas en teoría Y entonces A él Lo empezaron a Aterrorizar En las noches Este Todas las noches Básicamente Todas las noches Era terror, terror, terror Y Y bueno Entonces él empezó A colocar las muñecas Por todo alrededor De la isla De la islita Que él tiene ahí Para que Se calmara El espíritu Se calmara Ahora Hay muchas teorías De todo Muchos decían Él se aprovechó Y quería publicidad Para que todo el mundo fuera Y es un lugar turístico Que si estemos a México Vaya a Xochimilco Sí o sí Y eso es una atracción Que usted va Este Es súper famoso Este En México Tienen todas las despedidas Todos los fines de semana Viernes Este La fiesta es ahí En las barcazas En la noche Lógicamente Porque es más divertido La noche Y usted sabe Ver todas esas muñecas Pero ese es el Es la diversión Qué bonito Muchos tienen El Como el de que él Lo hizo por Por publicidad Nada más Pero al final Nunca se supo Y el señor se murió En 2001 Creo que fue Y no se supo Nada más A otra que fui Esa Fui Cuando fui a la casa De un amigo mío Que se llama Gerardo Él vive en San Luis Potosí Este Esta casa está en el centro Este Es de una bruja Que le decían Las Las maltos Este Ella vivía En el centro El histórico De De San Luis Potosí Este Y ella Hacía experimentos O sea Tenía Era bruja Entonces hacía experimentos Matando gente Ok Mataba mucha gente Pero Era como Tan influyente Tenía Tanto poder No Poder Sobrenatural Que tenía Político También Político Conocía gente Y todo Entonces nadie la tocaba Hasta que cometió el error De matar a dos Hijos de Político Poderoso Entonces ahí fue como Y no Si ya Se la llevó Chao Entonces cuando le iban a matar Este Ella pidió que en la casa En la casa de las maltos Este Pueda hacer un dibujo En la casa Y como Todavía tenía respeto Por varias Oficiales Entonces le dieron la oportunidad De hacer un dibujo Y dibujó una carreta Con un caballo Que era lo que ella Andaba en esos tiempos Y bueno La mataron Bueno no la mataron En teoría ella huyó Porque pudo huir A ir a Hacer el dibujo Y todo Este Pero Ella no juró venganza No juró nada Porque yo sabía Que estaba haciendo mal Entonces Y al hacer todo eso Ella dijo No no es nada mal Lo que pasa es que Lo que se sigue diciendo Es que si usted va A la casa Este El centro histórico Son puros Este De puro ladrillo El piso Todo el centro histórico Es de puro ladrillo Entonces Si usted va un carro Va Pero Y las carretas Dice Escuchan más Más todavía Escuchan más Son de madera y todo Entonces lo que dicen es que Cuando usted pasa ahí En las noches Este Usted escucha que la carreta Se sale de la pared De donde ella la dibujó Ajá Y que se escucha todavía Se escuchan gritos De las personas A las que ella mató Que bonito Pero usted dijo Que usted fue Ando de un amigo Si yo fui Ando de mi amigo Y fuimos al centro histórico Ah ok Es que yo Todo pasó En ese centro histórico Pero es que si fue Es como para resumir La historia Yo me lo imaginé ahí Yo ahí vive su amigo Con la casa del compa Sí Mamá no es un videojillo Por eso Un directo Directo Sí Híjole Bueno voy a leer unas Y ya casi Pregunté Vamos a ver Oscar dice Que el edificio De la Bolsa de Madrid Hay una zona cerrada Por dos muertes Y se sabe Que siguen ocurriendo Cosas por las noches Yo trabajé Vigilante en ese sitio Y es cierto Que algo hay Cris Alvarado Muchos psiquiátricos Están embrujados El mismo hospital Calderón Con la monja Ah Ese también No Es el San Juan Se equivocó No pero dice Que también En alguno de los dos En todos Siempre hay algo En los dos Tienen que también En elanco Cervantes Ajá Dicen que hay una chiquita En todos los dos Siempre hay como chiquitas Monjas Y un bicho Y un maestro Con sombreros ¿Qué va a ser eso? Es que cuánta gente No se muere ahí Son centros de alta Concentración espiritual Exactamente Ya la he ya Sí Dios mío Dice Excelente Dice Carl Que son clásicas Las psicofonías Del Palacio de Linares Como la de la niña Raimunda Pero dicen que son falsas Pero recomiendo Que las busquen En YouTube Dice Reiner En México También hay un lugar Llamado El Ruedo del Diablo Una plaza de toros En Bruja Donde se han encontrado Ritos satánicos Y Rocío dice Que es la Casa Brujas En Guanajuato En México Si hay algún mexicano Que nos cuente Para sumarle a lo de Linares Que ya he visto Que lo hemos mencionado Varias veces Aquí dice Carl Sí, ese es el que acabo Leer No, una de las psicofonías Sí, acabo de leerlo Chacho Perdido, lo siento Bueno, dale Jason Mías ¿Cuál de los dos? Sí, sí, ya, ya Nos cuenta Bueno, vamos a ver Yo estuve Bueno, investigando Y también Me llamó la atención Porque fue un lugar Que ahora que andábamos allá De visita en España Fuimos El Museo de la Reina Sofía Que está en Madrid Este, me llamó la atención Porque antes de ser un museo Fue un hospital Ah El lugar a donde está el museo Ahora fue un hospital Y en ese tiempo Y se muría la gente Y no tenían Y no llegaban a reclamar Los cuerpos De mucha gente Cuando estaba esto De la peste negra Y todas esas enfermedades Entonces se muría la gente Entonces había un sótano En el hospital Y ahí enterraron Muchos Mucha gente Después al tiempo Van a hacer el museo Botan Parte del hospital Hacen el museo Todo eso Y encuentran Restos De humanos Entonces Ya después No se sabe Si sacaron en su totalidad Toda la gente Que había ahí ¿Verdad? Y En el museo Y eso es lo que yo le Venía comentando a ella Que yo ese día Yo no sabía nada de eso Yo la verdad no sabía Fue investigando Y yo le decía a ella Que el día que anduvimos ahí Yo si sentía así Como eso Entonces se dio cuenta Hasta después Ajá Exactamente Yo no sabía Y yo le decía a ella Que raro Porque si yo ese día Que anduvimos Uno siente así Como ese ambiente Como pesado Sí exactamente Como pesado De hecho Fue hasta rap No duramos mucho ¿Verdad? No pero si se siente diferente Ajá Porque es que Es un museo Y fuimos a otros museos Ajá No sé Se siente una cosa diferente Y un ambiente Que uno dice Ay no ya Ya me quiero ir Ajá A pesar de que hay cosas Muy listas ¿Verdad? Ajá Y también Bueno ahora que estaban Comentando de De bosques Este El bosque negro De Alemania Dicen que es un lugar así Como que también Asustan mucho Y ahí los Los hermanos Grimm Se basan mucho También en Muchas de las historias De ellos De los libros Supuestamente también Las sacan del bosque negro Hansel y Gretel Ajá Por ponerles un ejemplo Y Ah me gustó mucho También una de De un hotel en Colombia Que ahora es un museo Fue un hotel Y en 1990 Lo cerraron Hicieron un museo Ahí está la catarata De Ya les digo Porque se me fue el nombre El forro El forro Tecadamba Es una catarata Que está Casi en la parte Donde está el hotel Y se suicidaba La gente Y es una caída De 140 metros ¿Verdad? Usted que hablaba De cataratas Si no Es que me acuerdo Ese hotel Que está diciendo Este Jason Nosotros hemos leído En un programa Que tuvimos Sobre ese lugar De hecho en Colombia Existen varios hoteles Con esa misma característica Cerca de catarate Cataratas Donde gente Pues se ha suicidado Tirándose de ahí O en los pasillos De los hoteles ahorcados Justamente por eso Y quien sabe Que Que sería Yo tenía uno Sobre un hotel Justamente El hotel Simón Bolívar En Perú Que es un hotel Construido como en 1924 Algo por el estilo Fue uno de los hoteles Más grandes De Perú En ese momento Porque bueno Por la época ¿Verdad? Y era como para figuras Públicas Presidentes Artistas Y la construcción Que tiene Pues es como muy Muy fina De la época Y el hotel Actualmente De tres estrellas Entonces Como que mucha gente No se queda ahí Pero la historia De este hotel Es vacilón Porque mucha gente Ha comentado Que en los pasillos O en las cosas Más que todo Los guardias de seguridad O los jefes de seguridad De ahí Han visto gente Han visto pues Ex trabajadores Que murieron Ahí mismo En el hotel Que justamente El hotel Tiene siete Seis plantas Y la quinta Y sexta plantas Están cerradas Para el público No se sabe Ajá Eso es lo que voy a decir No se sabe Porque en realidad Ese hotel No es el Crown Plaza Suites de Kendama No Se llama Simón Bolívar El hotel Simón Bolívar En Perú Ajá Porque había uno En Colombia Sí Ah no no Sí es en Perú Y hay una historia De un guarda Que se asomó A una suite A la suite presidencial Y que vio A una muchacha Bailando Bueno Bailando Ahí como Danzando Y no había música Y que dice Que en lo que Él trató de acercarse Como que ella se fue Y se metió En una puerta Donde la puerta No la pueden abrir Entonces ese quinto Y sexto piso No se sabe Si está cerrado Por cosas paranormales O por la estructura Ya vieja Y no hay ascensor A esos pisos Es puras escaleras Y hay un espejo Digamos Es que yo vi un video Vi un video Ahí Digamos que esta es la puerta Que llega al quinto piso Y al fondo del pasillo Hay un espejo Aparentemente A ciertas horas de la noche Ese espejo No refleja a personas No refleja personas Oh por dios O sea Yo vi el video O sea Yo vi el video Y no fue solo uno Y el video Donde la gente No se reflejaba Exacto Y no solo fue uno Fueron varios videos De gente diferente En instagram O sea Grabado con instagram Que yo digo Má Como lo van a editar En instagram Pero o sea La gente pasa Se asoma Y no se ven O sea Se ve el pasillo Reflejado En el espejo Se acercan Y no se ve reflejado Como una niebla Por así decirlo No 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 O sea Ni siquiera nada O sea Se ve el pasillo Vacío Entonces yo digo Má Puede ser un espejo Falso Y todo Pero o sea Ya viéndolo Uno se asusta Porque bueno Es un hotel Muy viejo De tres estrellas La gente no suele quedarse Pero la estructura La arquitectura Así muy antigua Y ya hay relatos De gente que ha visto Extrabajadores O cosas por el estilo Que tengan cerrado El quinto y sexto piso Por ciertas cosas Como que también da Medio medillo Y creo que pasa Con todos los hoteles Embrojados Siempre llegan A cerrar la habitación Que está Embrojada Hay un hotel En Estados Unidos Que era un barco Lo pusieron en el En el muelle ¿Cuál? ¿El Queen Mary? Creo que es ese Ajá Sí Sí El barco más famoso Sí El barco más famoso Y la habitación Que está maldita Y que curiosamente Ya no está disponible Al público Porque la gente Llegaba Lógicamente está embrojada La gente quiere llegar Tiene que Lo asusten Y bueno Llega al punto En el que ya no es Bonito Que lo estén asustando De esa manera Claro que no Uno nunca sabe Cómo reaccionar A esas cosas Sí Uno nunca sabe Como ese del salto De Colombia Ahora es un museo Y lógicamente Y lógicamente la gente Va por eso Por el atractivo Por el morbo Sí más por eso Ni siquiera por el museo Exactamente Sí Porque ahí asustan Y como cuando nosotros El lugar más El sanatorio Durán Cuando uno va Siempre tiene esa cosa Que a uno le gustaría Ir y ver algo Cuando salga algo Y tú no tomas fotos Para todos lados Exactamente Todo uno como mil fotos Y en la casa Revisando Encuentro algo Yo Ah mira mira Es eso Ah no Una sombra de un perro Sí 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 Una mariposa Una mariposa Que no sé si han escuchado Y aquí Que está bastante En internet sale bastante La antigua aduana En la garita No he escuchado No he escuchado sobre esa Y esa que Esa supuestamente Bueno Ese paso De la antigua aduana En la garita Era cuando Los Personas que pasaban café Tenían que ir Por todo ese lado Era un día Era en caminos Mucha gente moría ahí Porque Dije El ambiente antes Usted no iba en carro Con aire acondicionado Sí sí Y la gente se moría Y mucha gente moría ahí En ese puente Que tenía que pasar Y bueno Los dueños Tenían una casa ahí Y en Supuestamente No No pueden Alquilarla Porque Dije La gente se va Es eso O sea ellos tienen la casa Yo no sé por qué no la ponen En Airbnb Para los dueños De que si Si llegan a estar escuchando Pongan un Airbnb ahí Se van a ser millonarios O sea yo iría Yo iría Por puro morbo Pero supuestamente La casa O sea la gente No puede vivir ahí Porque escucha gritos En las noches O sea gritos De gritos Gritos Al arido Digamos Al arido De que alguien se está matando Y lógicamente Nadie va a salir Si usted escucha Que alguien se está matando Sí Este Pero no hay nada Porque no se reporta nada Entonces no hay nada Este Y los grifos se abren Este Puertas se cierran solas Y por eso nadie O sea es uno de los menos conocidos Pero están ahí en internet Este Esa es la garita Ese estaría Estaría bueno como tal vez ir Como que me dieron Como que me dieron Como que me dieron Como que me dieron Una cosa Y Vamos a ver Un envío De la antigua Voy a leerles unos comentarios Dice José C. Fonseca La mejor psicofonía Es la del infierno Que se grabó en España Por el maestro Argumosa No sé Yo creo que yo la escuché Dice Juan Diego Gutiérrez Un lugar embrujado La mansión Pilar Unos albañiles Al modelarla Dijeron ver a un niño Demoníaco en el sótano Que los ha acosado Y la mansión Suepe No sé cómo se dice Que los sirvientes mataron al dueño Y por 20 años Que no ha habido nadie Y la sala de estar Siempre estuvo limpia No sé qué más comentarios Espero poder ganar el libro Stephen King Juan Diego Gutiérrez Sí Vamos a ver Marjorie dice Hola chiquillos Vieras que en mi pueblo Hay una casa conocida Como la Casa Grande Y ahí asustan Dice que Porque era la casa De un hacendado Y mucha gente murió ahí ¿Dónde es eso Marjorie? Para ir Para conocer más Y dice Oscar Lo del Palacio de Linares Es cierto Lo que no fueron ciertos Fueron las psicofonías Que salieron de regalo En una cassette Con una revista Eso es lo que es falso Ahí como para aclaración Nunca han escuchado Sobre las cloacas De Francia ¿No? No O sea Ni siquiera sé Si están embrujadas Porque la gente que entra No sale Básicamente Son unas Cuando Francia Estaba pues Construyéndose y todo Hicieron como Unos túneles subterráneos Para pues Enterrar gente Enterrar gente Catacumbas Catacumbas perdón Las catacumbas de Francia ¿Este qué dijo? Las cloacas Gente disculpen Eso es más normal Pero bueno Ahí bueno Hay muchas leyendas Donde la gente entra Porque son kilómetros Y kilómetros Y kilómetros De pasillos Donde gente entra Y no se han sabido Nada más Bueno de hecho La película es Así como en la tierra Como en el cielo Creo que se llama Es de esa ¿Has pasado en esa? Sí Porque ellos se meten En las catacumbas Sí Son cementerios Las calaveras Y todo O sea La gente que entra Tiene que estar segura Por donde irse Porque si se desvían Un toquecito Ya ahí se llegaron Ahí se llegaron Porque las entradas Están como contadas Ajá Y solo los que pues Conocen la topología Exacta De esos lugares Pueden pues Encontrar Bueno y encontrarla Saben donde está la salida De afuera verdad Porque adentro No se va a saber Sí ¿Tienes más? Sí Ajá Un poquito Veamos Este Para recapitular un poquito Ok Algunos hoteles No son recomendados Precisamente Para personas muy nerviosas Entonces Se han dado a conocer Muchos por los sucesos Paranormales Que bueno Ustedes han visto Que han surgido En esas instalaciones Dice que algunos De los hoteles Más embrujados Están el Hotel Stanley El Castillo Leslie El Crowne Plaza Suites Tequendama Y el Gran Hotel Viena Que precisamente Del Hotel Stanley Que está ubicado En Colorado Fue el de que se inspiró Stephen King Para la novela Resplandor Correcto Y este recinto Fue inaugurado Precisamente En 1909 Yo soy como Muy histórica Siempre dice En los datos Donde se hospedaron Políticos Y en aquel entonces Pues era la gran Tecnología Habían full avances Tecnológicos Porque supuestamente En esa época El avance Era el agua Instalaciones sanitarias La electricidad Y las líneas telefónicas Claro Hay teléfonos de tiempo ¿En 1900 qué? En 1909 Bueno yo no sé La historia Así que mejor No pregunte nada Dice También que En 1911 La ama de llaves Elizabeth Wilson Sufrió un grave accidente En la habitación 217 Por lo que se dice Que su espectro Permanece al pendiente De sus huéspedes Pero dice que Acondicionándolo Con especial esmero Se dice que Los muebles Aparecen desplazados En las habitaciones Y desconocidamente Las luces Se encienden Y apagan Que en el pasillo Del cuarto piso Se perciben risas Y el corre-corre De algunos niños Que alguna vez Jugaron allí Ay qué belleza Ay qué bonito Para que en el salón De baile Hacia afuera Se escuchen ruidos De una gran fiesta Aunque se encuentre vacío Que en el lobby Se escucha el piano Aunque nadie visible Lo toque Quien podría tratarse De la esposa De Stanley Recordemos que Freeland Stanley Fue precisamente El empresario Que construyó Este recinto Este mueble Dice que El dueño del hotel Cree que Dichos fantasmas Benévolos Son un atractivo Ya ven Todo el mundo Lo ve negativo Son un atractivo Por lo que Se deja decir Que el visitante Podría vivir Una experiencia Extrasensorial Pero que no Debería preocuparse Porque nunca Ha sucedido Un evento siniestro Que en su hotel Hasta los fantasmas Son felices Que entre los huéspedes Se encuentran Investigadores Inclusive paranormales Que ahí Deambulan A ver qué Ajá Sí Que andan por ahí Algunos investigadores Fantasmas Casa fantasmas Que tal vez Sienten Esa buena vibra De los fantasmas Ah Yo creía Que se habían muerto Los investigadores Sí Por eso yo Fantasmas Casas fantasmas Andan marciándose Por los pasillos No Para encontrar Los mortales Los mortales Dice que Se ha parado Sí Suena como algo Que escribiría Este finquén Sí De frío Excelente Me encantó Si la vida Te da limones Es limonada Me dio Gracias Esa parte cómica Esa parte positiva De tener presencia Me dio curiosidad No sé si es eso Pero ese José C Es que vas a ir Haciendo el nombre José Pero la C José Carlos Ah Ok Sí Sí Las psicofonías Del infierno No las pueden poner Completas Ya que es muy fuerte Ahora todos Van a ir a buscarle Para ver que es tan fuerte Si pueden mandarla De fijo Yo la veo No me jodas Si la pueden mandar Ahí me dicen Ay vea Dice Rainer Castro La mansión Winchester A mí me encanta Esa historia La vieron una película La película es buena Y la historia es buenísima Y la película fue grabada En la misma mansión ¿Verdad? Sí Sí Esa mansión Tiene puertas Así Es que se supone Cuéntame la historia ¿Se la sabe? Sí Yo creo que todos Adelante Cuente Cuente Vamos aportando Vamos aportando Ok Dale Decían que Winchester Era un armamentista Era un empresario Que comenzó a construir armas De hecho Las armas tienen el nombre Winchester Con las cuales Pues obviamente Mucha gente Fue asesinada Con estas armas Él murió De extrañas circunstancias ¿Verdad? ¿No era tuberculosis? ¿También? No La esposa La esposa Ah fue el final La esposa Él no sé de qué murió Exacto Ok Ok Bueno La hija la mataron Cuando él Cuando él falleció Ajá Cuando él falleció Una bruja Maga No sé No pero murió él Y murió la bebé De ellos La que han tenido Ajá Ok Sí 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 Una bruja Llegó y le leyó El futuro Básicamente diciéndole Que muchos espíritus Muchos fantasmas Almas La iban a llegar A perseguir De toda esa gente Que mataron con las armas Exactamente Exactamente A lo que ella le dijo La bruja le dijo A ella que tenía Que construir una casa Era como una medium Bueno era la misma Sí sí La misma cosa Bruja medium XY Este donde Fuera tan grande Que los propios fantasmas Se perdieran No grande Sino que hiciera Construyera una casa Que nunca terminara De construirla Cierto Porque si la terminaba De construir Los fantasmas O las almas Ya iban a poderse apoderar Entonces por eso Perdón Lo volvió otra vez A levantar Y cosas así Entonces nunca terminaba De construir la casa Tiene como 13 pisos Creo la casa Ah bueno sí Es que es otro dato Es enorme sí No porque Es otro dato Que le había dicho A la medium Que también O sea que El número 13 Si no me equivoco Era como de suerte Entonces que las puertas Hay puertas que tienen 13 clavos Ajá Los 13 clavos Hay 13 pisos Hay un montón de cosas Como para que las almas Que lleguen a buscarla Bueno La llegaran a buscarla Van a recogerla Para llevársela Se terminarán perdiendo Que incluso hubo gente Trabajadores Que murió ahí Que se perdieron Que se perdieron ahí Porque pues Es gigante No sé si Yo creo que no hay fotos Pero si la Que la busquen igual Es mansión Winchester Y esta casa La habían comprado Si no me equivoco Y ahorita Si ustedes se meten En Google Buscan mansión Winchester Y hacen tour O sea ellos ofrecen tour Ya hay tours No tour para que usted vaya Sí, sí Usted lo paga Y hacen tour Sí Y digamos en Halloween En octubre Hacen un tour Todavía más chiva Porque es todo Una noche Todo apagado Y todos van con velas Pero obviamente No se puede ir Nadie por otro lado Porque si no Se pierde Me imagino que ahora Todo tiene cámaras ¿Verdad? Por más grandes Sí, mía está muy callada Sí, mía Cuéntenos Ya me reclamó No es que lo estoy escuchando Bueno, cuéntenos Ya dijeron un montón Que es una ciudad ¿Verdad? ¿Verdad? Que a veces la gente Trata de explicar Las cosas que no entiende Por medio del miedo Entonces hay una leyenda Que supuestamente Si tocan una piedra Las lleva a otra dimensión Y si llega La piedra Que es la número 6 Algo así Que tiene el nombre Que si uno llega a esa piedra Y la toca Y lo envuelve la neblina Entonces lo lleva Como a otra dimensión Y usted se pierde Y nunca vuelve Lo que pasa es que Una muchacha Hizo el viaje a la ciudad Y la famosa piedra Esa es un desfiladero Entonces con neblina Si uno toca la piedra Obviamente que Para tocarla Hay que irse al guindo Entonces obviamente Usted no va a volver Porque se va Se va Entonces Es muy Es muy interesante Esa parte Pero bueno La inteligencia de la persona Ahí Sí Ese tour es súper real Nada más real Sí Además Y le puso Que ese es el mejor tour ¿Verdad? Se parece el guía Y perderse Porque así tiene tour infinito Sí Sí Y lo otro Que es el melico El melico Sí Yo estuve preguntándolo ¿Verdad? A mi jefa Y todo Después de que hemos hablado Así cosas Y yo no sé Si voy a repetir Y si repito ahí Me disculpan Estamos refrescando Para asustarnos más Ok El edificio Bueno Es el edificio Reventos ¿Verdad? Que después se convierte En teatro milico Salazar Pero antes Era Un cuartel militar Un cuartel Entonces Gente murió Y niños murieron Ahí también Entonces Los dos personajes Que salen ahí Supuestamente El chiquito Le dicen Miguelito Porque él mueve cosas Él tira expedientes Él tira cosas A una compañera Este Se le perdió Un expediente Muy importante Que le estaban pidiendo Así era Así como Lo necesitamos Para las dos de la tarde Pero ya se lo tenía hecho Y precisamente Se le pierde Entonces está Ahí buscándolo Y no sé qué Y le dice a mi jefa Es que no lo encuentro Pero ella le dijo Así como vacilando Decile a Miguelito Que te ayude ¿A qué le va a estar diciendo Yo a Miguelito Nada? Y dicen que al rato La vieron corriendo Hacia la otra oficina De recursos humanos Porque le pegaron Porque le pegaron Con el folder Y le despedieron No mejor Entonces después Después ella se devolvió Claro Después ella se devolvió Y ella Miguelito me acuerda Que el juego Sí Ella se devolvió Y le dejó confites Y le dijo Gracias Y yo no sé Si se los comió o no Pero ella Cuando se le pierden cosas Ella empieza a decir Ay Miguelito No sea así Porque supuestamente Él esconde cosas Cuando En el Creo que el primer En el segundo piso Estaban haciendo La remodelación En los baños Hay un compañero Que es este De danza Que él anda En cosas paranormales Y todo eso Es que Me acaba de hablar La sangre Ahorita le cuento Sí Ok Está bien Entonces Él tiene mucha sensibilidad Para las cosas paranormales Entonces Le dicen Vaya a tal oficina Entonces mientras él va Va al segundo piso Y están haciendo ese arreglo Dice que él está así viendo Así Lo que están haciendo Y hay un hueco Debajo del baño O sea no me supo explicar Muy bien Pero como que Hay una cosa Y ve a un chiquito Entonces que él dice Chiquito Chiquito Entonces que el chiquito Se le quedaba así viendo Y que él decía Venga Porque O sea son oficinas A esa hora No tiene que ver un chiquito Y que el chiquito Le hacía así Que no Entonces él se viene Así le dice Pero que hay un chiquito Y así como inmediatamente Y ya no estaba Y ya le cuentan Que es Miguelito Y después mucha gente Que ha Y ya me pasó a mí Que a mí se me olvidó Contarle a usted Que Yo entro A las seis y media De la mañana Pero yo llego A las seis de la mañana ¿Verdad? Por cuestión de transporte Y tal Y el otro Y yo Pero es que huele a cigarro O sea Y yo trabajo En el cuarto piso Y yo paso por la sala Y yo Uy que olor a cigarro Pero como habano Y a esa hora ¿Verdad? Y todo oscuro Y yo Ay no Y yo me fui corriendo Para la oficina Porque el que sale Ahí es un señor De sombrero Que fuma Que lo han engañado Varias veces Porque dicen que Llegan los acomodadores Y no hay nadie En la sala Y ven un señor Así como en las butacas Fumando Ay por Dios Con el sombrero Entonces le dicen Señor por favor En la sala no se fuma Entonces donde ellos Bajan a buscarlo Para sacarlo Ya no está Ajá Entonces donde yo olí Es un día de estos Yo salí corriendo Yo me metí en la oficina Y no salí más Vea bien Usted me acaba De poner en duda Mi existencia No, no Digamos Ya me asusté Me asusté en serio ¿Verdad? Para tocarlo Ya me asusté en serio Ok Hace un mes Me decía algo Yo fui a trabajar Al médico A un Ay Como era Festival nacional De teatro De folclore infantil Yo fui a trabajar Ahí como fotógrafo Hay niños Un montón de niños Por lo que quieras Sí El domingo Llegó Llegaron más grupos De lo normal Y habilitaron El tercer piso De la platea Ahí el gallinero El cuarto piso Es el gallinero Sí el cuarto piso Ok no Entonces el tercer piso El tercer piso Entonces digo yo Voy a subir al tercer piso Porque ahí puedo tomar Mejores fotos Me voy y subo No sé qué Dejo mi cámara Mi trípode Mi bolso Y me voy para el baño Todos los chiquitos En teoría Estaban ahí Donde yo dejé Todas mis cosas Voy yo feliz Entro al baño Y en lo que voy entrando Me salió Me salió un chiquito De frente Ahorita que me estoy Dando cuenta Y me acuerdo El chiquito No tenía traje Folclor Todos los chiquitos Tenían traje Folclor Porque iban a presentarse Ya era el momento De la presentación Andaba con pantalón corto Era un chiquito No sé Era un chiquito Yo no me iba a fijar Estaba en el baño Era un chiquito Y pasó Y salió Era Miguelito Y yo todo feliz Y sal Pero ahora que usted Cuenta eso Sí, imagínese Se lo tope Mami, me lo tope No, o sea Yo espero que no Alguien anda un confite Para darle a Ya fuera de broma O sea, sí me asusté Sí, claro Sí me toque asustado Porque todos los chiquitos Es un traje folclórico Todos Chunches Pero ahora que me acuerdo El chiquito no traía Traje folclórico Bueno, había Y no se podía subir nadie Porque hasta a mí Me pidieron un pase ahí Como, muchacho No, es que no se puede subir Porque ya A partir del tercer piso Son las oficinas Que eso te iba a comentar Yo creo que ya lo comenté En el programa pasado Y vos no estabas Que había un productor El que llamaba a la mamá Para el día del cumpleaños No se acuerdan Yo no lo comenté No Y era Ahí los productores Trabajan hasta muy tarde Entonces eran las ocho de la noche Ya las ocho de la noche No hay nadie Porque lo más que trabajan Las oficinas Son cinco, cinco y media Lo más Solo si hay que quedarse Sacando algo Pero él estaba solo Entonces Hay un pasadizo En las oficinas En el cuarto piso Y dan las gradas Hacia abajo Y él está ahí Como en el balconcillo Hablando con la mamá Deseándole feliz cumpleaños Y así que allá Y así que lo otro Y entonces ve a un chiquito Correr En el cuarto piso Entonces él en el momento Dice Uy Que entra un chiquito Uy Y de donde le cae Dice No Es que yo aquí estoy solo Y era Miguelito Cuando Cuando me vuelvan a llamar Del melico Yo creo que va a tener que subir La tarifa No, no, no No, pero es muy interesante Es muy interesante Es bonito Bueno y lo otro Que ha pasado Que siempre pasa En teatro también Es este Es que Creo que es este Macbeth Que es la La obra maldita Este Si pasó En un teatro de aquí Es que ahorita No recuerdo Si fue Con Donde yo trabajaba antes O en otro teatro Que la Montan la obra Y donde van a ser La primera O sea Prendenlo Si está El actor ¿Verdad? En primera escena Tiene un cuchillo Clavado aquí Y eso sí pasó Y pasó aquí Entonces no saben De dónde sale el cuchillo No saben qué pasó Y ahí tuvieron que suspender Y llevarlo al hospital ¿En serio? Porque Y de hecho Cuando están montando Esa obra Hacen así Dicen Es que La obra Hay que ir a ensayar Y nunca dicen El nombre ni nada Y siempre hacen así Porque es La obra maldita Sí, yo he escuchado Ah, yo eso no me lo sabía En los Simpsons se burlan También de Macbeth ¿En dónde? En los Simpsons Hay un episodio Que se burla Será visto Sí, sí Está feo Como con los camas En silencio ¿Verdad? Sí, es que Es muy impactante Yo no sé No, no Pero Bueno Vamos a hacer una cosa Sigan pensando En más historias Porque nos tenemos Que ir a un corte ¿Está bien? Y yo me voy Entonces Sí, a que Steven agarre los colores Otra vez Que nos cuente Más historias Aquí Mándenos audio Y recuerden que aquí Les damos play Y bueno Entonces nos vamos A la segunda pausa Y ya casi regresamos Estás escuchando La cabina del horror Por Radio Costa Rica Ya voy a ver ¿Cansado de lucir Una sonrisa monstruosa? No se preocupe más En la clínica 180 grados Home Smile El doctor Jonathan Castro Está para ayudarle A convertir su sonrisa En una hermosa joya No lo piense más Y saque su cita Al 2248 1548 La pasión al rock El metal Y el terror En Legacy Music Encontrarás blusas Bolsos Parches Ediciones limitadas Camisas DVDs Y muchos accesorios más Aceptamos toda forma De pago Y realizamos apartados Puedes visitarlos En San José Centro Edificio María Cristina En el segundo piso O realizar tus pedidos Y consultas Al 2256 4378 El metal Hacer Un plo Youtube Los head Un mal Un mal Un mal Un mal Un mal ¡Suscríbete al canal! que si no hay una peli o corto de lo de Miguelito me suena si haga una voy a tener que hacer una en España dice Reiner Castro está la famosa casa del niño en Gran Canaria en España y Chris dice que en España siempre se escucha de lugares embrujados bueno Oscar es el que nos tiene que dar cátedra y Carlos Alberto siguiendo con el tema de la psicofonía dice que la del infierno es tan dura que tuvo que ver con la muerte de un diplomático chileno pero bueno Adriel cuénteme cuénteme cuál otra tiene primero la famosa Silent Hill está basado en una historia más o menos real no todo es real pero si existe una ciudad en la que se incendió por abajo toda la ciudad por debajo está incendiada como subterráneamente subterráneamente si es una palabra pero bueno no te acabo de inventar mi palabra palabra en día no y dice que sí pero ya no sé sí claro sí bueno salió en la rueda esta semana bueno bueno porque era una ciudad minera entonces la mina se incendió y se incendió toda la mina por debajo y todavía está ardiendo de hecho se espera que todavía siga ardiendo por unos cuantos años más no me acuerdo cuántos años más era bueno pues hace 250 años más se supone que ahorita está ardiendo sí sigue ardiendo la ciudad ya le digo como es que se llama esa ciudad este centraria se llama en Persimania Persimania Estados Unidos entonces como se está incendiando y todo es tóxico este hicieron que todas las personas se fueran de ahí entonces mucha gente murió y una de las seguimos con los niños uno de los que se murió fue un chiquito que se abrió una grieta en el piso y se lo tragó y se lo tragó Dios mío entonces y lógicamente si usted bueno lógicamente no pues lógico es pensarlo pero si usted va a la ciudad este ven al niño jugando en la calle esa es como la pero y nadie puede entrar a la ciudad porque y está sí centralia dijo usted en Briseño sí centralia sí ay ese es mi primo precisamente ah verdad a ver ahí está y la otra y la otra esa es la cuenta los guardias los guardas de donde yo entreno en el centro de artes promenade antes era un lugar de monjas salud para Magui ahí para Magui si nos está viendo Magui sabe eso es cuando entrenamos ajá sí era un convento perdón era un convento sí de hecho una de las aulas donde nosotros entrenamos es la capilla le decimos la capilla pero no la más grande porque ahí era una capilla antes este el lugar es grande hay aulas son muchas aulas día en las noches los guardias tienen que hacer rondas es un lugar muy grande este entonces tu guardia siempre dice madre siempre vemos cosas siempre hay cosas la típica es ver una monja porque era un lugar de monjas entonces en el piso en el segundo piso del segundo edificio de promenade este siempre ven ven una monja siempre y ahí luces con sensores de movimiento se prende la luz se prende una luz tengo que ir a ver voy no hay nada bueno fue un gato entonces después ven a alguien caminar y como es un gato con pies grandes mejor sigo caminando es un gato con botas es un gato caminando a los pies entonces de hecho lo que vacilamos mucho es porque digamos donde entrenamos donde está el tatami da una puerta donde da una capilla también y ahí a veces se escuchan ríos el chiste es como son las monjas este curiosamente cuando nosotros entrenamos no se escuchan tantas cosas supuestamente son las otras personas las que más lo escuchan como que los tienen miedo los fantasmas tanto golpes tanto golpes dicen no esto ya se están sufriendo mucho pero si si los guardas si comentan que se escuchan y nosotros a veces escuchamos evidentemente decimos como no es nada porque son puertas que están cerradas son puertas que están cerradas no entra nadie porque a esa hora ya son para la gente que trabaja en promenada y nosotros entremos en la noche y ya no hay nadie los que están en las oficinas nadie está ahí y se escuchan pero no siempre es como si son las monjas son las monjas y sigamos en lo de nosotros y nada no le pongamos atención bueno tenemos chance como para tal vez una o dos historias más alguien más tiene yo quería nada más comentarles este de bueno ahorita tal vez la podamos poner ahí es una foto esa pala ok esa pala primero de la casa de la reina de Inglaterra aparentemente es una foto que ha sido revisada por gente que sabe de eso y la han le han investigado y no han o sea no hay pruebas de que sea feica entonces quería comentarles eso supuestamente la fotografía de un fantasma más real ah si la había visto más real que existe en la cólera en el hotel casa en el museo casa de la reina de Inglaterra ok para que la busquen ahí ajá por si quieren buscarle investigar yo estuve investigando de hecho digo yo no debe ser fake como hay tantas fotos y ya buscando y viendo las investigaciones que han hecho entonces me llamó mucho la atención y por eso decidí guardarla y mostrárselas hoy no no ya se me olvidó es que les iba a contar la historia sobre un un cementerio en Argentina pues se me olvidó el nombre ah cuenta que pasa si si ok el cementerio es pues uno de los cementerios más costosos de enterrar a alguien en Argentina si alguien sabe el nombre lo pone ahí en los cementerios ahorita me acuerdo donde es tan grande que igual la gente se ha perdido o sea es muy muy grande el cementerio este y bueno como siempre se dice que los cementerios no sé qué pero curiosamente donde pasan las cosas no es dentro del cementerio sino digamos el cementerio está ubicado como en un valle por decirlo así y detrás del cementerio hay unas colinas en esas colinas antes también fue un cementerio pero ya estaba súper abandonado y ahí supuestamente cuentan leyendas que hay gente que busca ese lugar para irse a ahorcar y que los espíritus de esas personas están ahí entonces porque en ese cementerio de Argentina la gente pues muy adinerada políticos y todo son que se entierran ahí entonces es bastante interesante voy a contarles una porque yo no he contado nada te traje pero ya me las quitaron dice Blind Tail el cementerio el cementerio el cementerio de Recoleta en Buenos Aires ahí está ese ese de la Recoleta porque acaba de ponerlo ya tranquilo ese la Recoleta gracias bueno a ver si me acuerdo ahí tengo la guía se llama el castillo de Buena Esperanza en Ciudad del Cabo en Sudáfrica ese nadie le había llegado verdad no no fuimos tan largo bueno ese dice este dice que tiene historias que datan desde el 1700 supuestamente en ese momento había un gobernador que tiene un nombre grandísimo que no lo voy a decir este que sentenció a muerte a 7 soldados entonces supuestamente uno de los soldados le echó una maldición al vigillo aparte de echarle la maldición le dijo que este que lo fuera a ver o sea cuando lo mataban entonces dice que el vigillo no quiso y no quiso y no quiso entonces pasó la matazón y después este cuando lo fueron a buscar el vigillo estaba como se puede decir bueno muerto obviamente pero que tenía una expresión de terror en la cara supuestamente ya fallecido y además si eso como de asustado no sé terrorizado después dice que también hay una mujer que deambula o deambulaba más bien por los pasillos pero andaba llorando con la cabeza en la mano si dice que andaba así que siempre la veían así hasta que un día hicieron excavaciones y no sé qué y se encontraron el cuerpo de una mujer entonces ya lo sacaron se lo llevaron y desde ese día curado no sé cómo estaba el cuerpo pero dice que sí después de que lo encontraron ya la mujer no volvió a pasar y que se removieron el cuerpo entonces ahora la cabeza es la que anda ahí y dicen que ah bueno perdón es que tiene un campanario entonces dicen que una vez encontraron un soldado ahí guindando guindando orcado ¿verdad? y entonces y dice que desde ese día digamos que puede estar guindado los brazos sí puede estar guindado está guindando orcado y desde ese día está muerto en realidad no dicen en realidad no dicen que estaba orcado dicen que estaba colgando de la soga del campanario y desde ese día suena la campana con su propia melodía eso que acaba de escribir Joaquín ya le iba a decir que lo mandara pero ya lo mandó dice hay un video en YouTube de un geniote fantasma captado por un dron es un castillo de Inglaterra le mandó el grupo entonces ahora lo veo hay algo que me da miedo decir y es que ya se va a acabar el programa y porque me voy a tener que ir a mi casa y después de lo de mía creo que hoy no voy a dormir hombre yo no sé mía qué valiente trabajo creo que para segundo otra segunda parte también está como 10 partes es que faltan un montón es que falta un montón es mucha información a mí me pasó lo mismo yo me metí en una página luego en otra y yo y siempre decía en los 10 lugares en los 15 lugares y también de objetos también hay muchas cosas de objetos ay apúnteme eso para un programa listo yo lo apunté objetos apareció también entre los enlaces ay qué tema el necronomicon pero bueno gente lastimosamente se nos ha acabado el tiempo el día de hoy espero que se hayan asustado un poquito porque yo sí y para que espero que pasen una linda noche gente muchachos gracias por venir gracias por estar aquí gracias por invitar el espacio la oportunidad estuvo muy bonito la verdad super bien muchas gracias muchas gracias y esperamos verlos pronto otra vez aquí y recordarle gente que estamos rifando muchas cositas en una de ellas es el libro de la niebla de Stephen King que el ganador de ese libro también se va a llevar se va a llevar un póster entonces para que estén en todas también tenemos y una entrada doble para el Hazard Fest y también tenemos las entradas la maratón del anime anime y manga que mañana vamos a estar dando los nombres también son dos entradas sencillas y luego la rifa de terror a 47 metros de terror a 47 metros que esa es la película que se va a estrenar el próximo martes muy importante no dije cuándo martes 22 de octubre en Oxígeno a partir de las 8 de la noche si entonces para que participen acá y participen en nuestro post porque también vamos a regalar entradas y gente fue un placer haber estado con ustedes muy importante la otra semana aparte que es el Hazard Fest todo el mundo tiene que hacer promoción al evento el viernes es un programa distinto porque es nuestro especial de Halloween entonces vamos a tener unas secciones distintas es un programa diferente entonces para que no se lo pierdan ya sería el programa que número un compañero me dijo que quien es yo contando todos los números yo estaba muy orgulloso cuando lleguemos al 100 van a ver entonces muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy y nos vemos la próxima semana y recuerden el terror nunca sube tan cerca buenas noches buenas noches si es que duermen chau 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 Te, la, tu, su...